El 31 de octubre, que ya casi viene, estamos a cuatro meses de decir tutaina, a cuatro meses. El 31 de octubre, disfrazar a los niños de hoy en día, no los disfrazan, la mamá no participa. Mamá, ¿de qué me voy a disfrazar? No sé, porque yo también tengo una fiesta, venga, salgo de usted. Un bloque de papel aquí, un bloque de papel acá, ¿de qué voy? De Milojas, papi, vaya, pida, pida, pida. No, en la época de uno la mamá colaboraba, la mamá lo miraba a uno y lo escaneaba. ¿De qué lo voy a disfrazar? Acérquese, ya lo tengo. Un jean roto, una camisa sucia, betún en la cara, despelucado, un costal, ¿de qué voy? De loco, papi, vaya, pida. A las niñas les ponían un vestidito, una faldita, un tutú, unas sandalias, una coronita, un palito con una estrella, el hada madrina. Y salíamos a pedir dulces y no nos íbamos de la cuadra, no nos íbamos del barrio, la mamá desde el balcón ayudaba. Y salíamos a pedir dulces, sabíamos lo que era disfrazarse. A mí cinco años me disfrazaron del superhéroe de mi época, Calimán. Un traje de karateka, un tutuante en la cabeza y pedir dulces, ¿cuál pedir dulces? Nosotros salíamos a coger dulce ajeno. Éramos, ¿a quién, a quién, a quién? ¿Al de Winnie Pooh, al de Winnie Pooh? No, al de Peter Pan, al de Peter Pan. Con esa mediacita velada no va a poder correr, listo, listo. Hágale, 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 viejo Calimán, dele, dele, a la una, a las dos, a las tres, zancadillas, robe manigús a correr y los niños a llorar. Mamá, me robaron, ¿quién me lo robó? Batman, Robin y el hijo de madre de Calimán. Y la mamá oía que decían Calimán y se asomaba por el balcón. ¿Qué es lo que estoy oyendo? Carlos Enrique Sánchez, con nombres y apellidos. ¡Se entra! Su papá manda a decir. Y el papá, yo, ay carajo, ayude. ¡Se entra! Hoy a los niños hay que entrarlos de un WhatsApp en 3C. No lo avisa. Ahí ya le llegó. Ahí están las dos rayas azules, ya lo leyó. Me va a dejar en visto el culicarra. Y el niño contesta, ya voy. En mi época, dígale a una mamá, ya voy. Eso era una bofetada. La mamá iba por uno. Es más, la mamá parecía que tuviera un megáfono en la garganta. Desde la casa a la cuadra. ¡A la cuadra! Pegaba el grito y uno la oía. ¡Cállate, Enrique Sánchez! ¡Se entra! Y si uno no iba, iban por uno. Y los amigos, marica, mire, dice, mire, 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 mire. Miren a la mamá de Sánchez. En pijama sin brasier. Miren cómo se llama. Mírenlo, 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 mírenlo. Y viene con la hermana toda desperucada en pijama. Miren, miren. Ah, no es con mi mamá, huevón. Nos entraron. Engallada a todos, padre. ¿Pedir un permiso? ¿Pedir un permiso? Hoy los niños no piden permiso. Se quedan a dormir en la casa de un amigo y mandan un WhatsApp. Y uno llega a la casa, mi hija y el niño. No, él manda un WhatsApp que se queda a dormir en la casa de los bonillas. En mi época, pedir un permiso, jóvenes, había que ir con 10 amigos. 10. La rayada completa. Y solo uno entraba. Uno. Los demás se quedaban en la puerta. Lo van a matar, madre. Lo van a matar. A ese mamá no le van a dar permiso. No vi nada y únicamente cómo le van a dar en la jeta. Póngale, cuidado. Y el amigo y uno entraba atrás, asustado. ¿Cómo es que le llame a tu papá? ¿Cómo es que le llame a tu papá? Y uno le decía, don Enrique, don Enrique, no te vas a ir. Tranquilo, no se me va a olvidar. Y el papá de uno leyendo el periódico, entraba el amigo y decía, ¡Uy, señor, tío, 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 tío. Y yo le dije, ¡Solo! ¡Solo! Y a uno no le salían las palabras. Porque uno le tenía respeto al papá. Uno gagueaba. A uno no le salía así como James Rodríguez. ¿Ustedes se imaginan a James cantando El Aventurero? Déjenme así. A uno no le salían las palabras. A uno patinaba. O sea, gaguea, que patina. Un ejemplo. ¿Qué, qué, qué tiene mi papá, mi papá, mi papá, mi papá en la próstata? Que orina como usted habla. Oye, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Niñas, señoritas, jovencitas. Imagínense un novio con ese problema. Terminando la relación de pareja. ¡Sas, sas, 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 sas. Y ella. Y él, sas, 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 sasá. Necesces 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 Neces Sara Necesito que te Terminemos Y ella aclara Como para usted es tan fácil decirlo Ahora mira O comprando un choclo Una mazorca Una mazorca en la calle Una mamá Una mamá Una mamá Una mamá Una mazorca ¿La quieres con mantequilla o sin mantequilla? Ah sí, sí Ah sí, sí Ah sí Ah sí, sí Sí, sí Sin mantequilla Ah no marica ya le che Claro No marica ya le che